Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy vamos a contar algunas cosas divertidas sobre los ornitorrincos Vamos a intentar entender quiénes son, qué tipo de animales son, dónde viven, qué comen... Bueno, todas esas cosillas que ya sabéis Así que se me ha ocurrido el título de esta charla como Ornitorrinco pega un brinco Pues nada, los ornitorrincos, además de tener este nombre tan sonoro Ornitorr... es muy sonoro, ¿verdad? Pues tienen este nombre científico tan curioso Ornitorrincus anatinus A ver, probad a decirlo hasta que suene bien Ornitorrincus anatinus Pues este es Y bueno, ¿cuál es una de las características más curiosas e importantes que a simple vista podéis ver de este animalito? Pues a mí se me ocurre que la característica más peculiar que tienen físicamente Sin estar hablando de otras cosas que ya veremos más adelante Es que tienen un pico de pato y una cola de castor Fijaros qué curioso Y esta mezcla se convierte en este cuerpecillo que veis aquí Que tiene un pico, un pelaje, tiene esa cola y tiene esas garras Todo eso conforma el cuerpo del ornitorrinco Y si hablamos del origen evolutivo del ornitorrinco ¿Dónde está ubicado? Si os fijáis, pertenece al grupo de los mamíferos como nosotros Como el homersapiens ¿Nos llamamos así nosotros? No, se estoy tomando el pelo Nosotros somos el homosapiens Y el ornitorrinco pertenece al mismo grupo que nosotros Pero a un subgrupo que se llama monotremas Y dentro de los monotremas específicamente tenemos los equidnas y los ornitorrincos Bueno, de los equidnas ya hablaremos en otro momento Pero ahora nos vamos a centrar en los ornitorrincos Otras cosas muy importantes del cuerpo del ornitorrinco Que sé que estas cosas siempre os gusta saber Por ejemplo, ¿cuánto pesa un ornitorrinco? ¿Qué os parece? ¿Que pesará medio gramo? ¿50 gramos? ¿1 kilo? ¿2 kilos? ¿10 kilos? ¿30 kilos? ¿Qué os parece? Bueno, a ver, fijaros en el tamaño que tienen No son muy grandes Son más bien chiquitajos Pues pesan entre 1 kilo y 2 kilos y medio aproximadamente Seguramente hay algunos que pesen menos y otros que pesen más Pero ese es el peso medio Además, si nos fijamos en la altura de los ornitorrincos Pues llegan a medir hasta 50 centímetros Más que altura, la longitud Porque ellos como viven tumbados en horizontal Viven así y nadan así Pues miden 50 centímetros A ver, os voy a poner aquí una serie de cosas Y vais a pensar un poco ¿Cuáles son verdad o cuáles no? Por ejemplo, ¿creéis que el ornitorrinco tiene ojos o no? ¿Creéis que tiene orejas o no? ¿Creéis que tiene nariz o no? ¿Creéis que tiene uñas o no? Bueno, pues fijaros Lo que no tiene son orejas No tiene orejas Físicamente la oreja ¿Vale? La parte de fuera Pero sí que tiene oído ¿El oído dónde está? ¿Dónde creéis que está? Sí, estáis pensando bien Sí Está dentro, dentro de la oreja Ahí profundo, profundo Está el oído Y la oreja realmente Es una estructura que nos ayuda a oír mejor Se concentra más el sonido aquí Y además también protege al oído En el caso de los ornitorrincos Esto tiene una explicación que ahora veréis Y está relacionado con dónde viven esos ornitorrincos ¿Y cómo nacen los ornitorrincos? Seguro que esto lo habéis leído muchas veces Porque además es una de las cosas que más os gusta Lo sé, lo sé, os conozco Sé cómo pensáis Bueno, pues sí Son mamíferos ovíparos ¿Qué significa eso? Pues fijaros Nosotros nacemos del vientre de nuestras madres Y nacemos como un bebé Estamos metidos en una bolsita Y de ahí salimos Y ya salimos como un bebé Bueno, pues los ornitorrincos ponen huevos Y de esos huevos salen los pequeños ornitorrinquitos Fijaros qué puesta de huevos tan bonita Esta foto es muy linda, ¿verdad? Porque está ahí la mamá ornitorrinca Cuidando que nadie aceche a su prole Bueno, pues otro dato muy importante Para ver si queremos ir a visitar y conocer los ornitorrincos Si quisiéramos ir a conocerlos en persona ¿A qué país creéis que tendríamos que viajar? A ver, bueno, ahora no podemos viajar Pero cuando podamos viajar ¿A dónde iríais para ver los ornitorrincos? Pues yo creo que está en una isla muy grande Muy grande, muy grande A ver qué os parece esa pista Sí, estáis pensando bien Estáis pensando en Australia, ¿verdad? Y dentro de Australia veis que está pintado en amarillo La zona donde se distribuye Pues fijaros, es la zona del este del país Y también la isla de Tasmania Que está localizada al sur ¿Y en qué tipo de ecosistema viven estos ornitorrincos? A ver, os voy a plantear aquí unas opciones Y vosotros me vais a decir cuáles son A ver, en este que es como un desierto En este que es como un bosque muy frondoso Y de árboles muy altos En esta pradera, tan verde y tan bonita O en este ecosistema acuático ¿Qué pensáis? A ver, ya habéis visto algunas fotos Seguro que ya más o menos sabéis por dónde va Pues sí, estáis pensando bien Viven en ríos Viven en zonas de agua dulce En lagos, lagunas, arroyos Bueno, ¿y cómo es la casa de los ornitorrincos? A ver, ¿cómo os la imagináis? Así, con un tejadito Y una chimenea Y todo eso O viven en un piso En el centro de Madrid O dónde viven A ver, hemos dicho que viven en los ríos Fijaros ¿Veis este agujero que hay aquí en la pared? Bueno, pues ellos lo que hacen son Unas madrigueras Con túneles muy complicados Y tienen muchas galerías dentro Bueno, pues esto lo construyen en las orillas de los ríos Fijaros Ellos construyen esto muy cerquita de donde viven Porque ellos bajan al río a cazar Y están entre el río y la orilla Cuando están poniendo los huevos Bueno, pues ellos lo que hacen es Para esconderse y para protegerse de los depredadores Las hembras ponen Hacen dos madrigueras diferentes Hacen una para ella y para el macho Y otra diferente para meter Todos los huevitos de las crías Que luego nacerán y serán las crías Todo eso para protegerlas Y para ir entrando a la madriguera de las crías Y dejarles comida allí Pero bueno, ¿qué es lo que comen? Porque estamos hablando de que se tienen que alimentar Pero ¿qué es lo que les gusta comer a estos hornitos rincos? ¿Qué pensáis? Os voy a poner aquí unas cuantas cosas De las que yo creo que pueden ser Y luego me decís cuál creéis Que no es de todas estas ¿Vale? Yo creo que pueden comer unas plantas acuáticas Dado que viven en lagunas Ríos O arroyos Pues fijaros que siempre cuando vais a un río A veces hay unas plantitas que están flotando Otras que están sumergidas en los lados Otras que están abajo Justo donde están las piedras Que eso se llaman plantas bentónicas Otras que están flotando Pero también tienen una parte sumergida Bueno, un montón de tipos diferentes de plantas De las que ya hablaremos en otro momento Bueno, yo creo que alguna de estas se la comen Seguro Porque tienen una pinta deliciosísima Y luego hay otra cosa que yo creo que también se comen Porque a veces viven en zonas En las que hay pequeños crustáceos Como estos camaroncitos Y bueno, yo si fuera hornito rinco Creo que los domingos Intentaría comerme estos camarones Y luego también hay otra cosa aquí Que aparece en esta foto ¿Qué creéis que es? Tiene así pinta Parece como una especie de... Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando Son renacuajos Pequeñas larvas de rana Que luego van desarrollando Si se convierten en ranas Pues puede que también sea como algo muy rico Para los ornitorrincos Y además Yo creo que este grupo de espaguetis También llamados lombrices Puede que sean otro aperitivo delicioso Y jugoso Lleno de proteínas Que les ayude a crecer Y además yo creo que también Puede que alguna vez se coman algún bocadillo Como para hacer un picnic al lado del río ¿Qué os parece? ¿Creéis que comen también estos bocadillos? O esto es una tontería Lo que os estoy diciendo Venga, sí Tenéis razón Los que habéis dicho Que el bocadillo no se lo come un ornitorrincos Habéis acertado Todo lo demás Les encanta Se lo comen Y seguramente cualquier otro invertebrado más Que esté jugosito Y que les dé mucho aporte de proteínas ¿Vale? Para seguir creciendo Y criar a las crías Bueno Y lo de siempre Hablamos un poquito también Del estado de conservación de las especies Que quiere decir En qué punto de su población se encuentran En este caso Según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza Estas siglas UICN En español Se encuentran en un estado casi amenazado Esto quiere decir Que todavía no estamos preocupados Muy preocupados O muy, muy, muy preocupados Por el ornitorrinco Pero estamos un poquito preocupados ¿Y por qué estamos un poquito preocupados? Pues porque la población de ornitorrincos Está Empieza a entrar en un proceso de crecimiento negativo ¿Y eso qué quiere decir? Pues tenemos crecimiento negativo Cuando hay más defunciones que nacimientos Es decir Que se mueren más ornitorrincos de los que nacen Bueno, pues hay muchas causas Que estarían ocasionando Este decrecimiento de la población Por ejemplo Una de ellas podría ser el cambio climático Y otra Que es muy genérico lo que os estoy diciendo Porque el cambio climático Implica un montón de cosas Que ya otro día hablaremos del cambio climático Y de cómo está modificando Los ecosistemas Los hábitats El tipo de alimentos disponibles Y todo eso Y además también La pérdida del hábitat El hábitat es muy importante Porque el ornitorrinco Vive en zonas acuáticas Si tú, por ejemplo Ves en un río Que es natural Y está muy conservado Y es muy bonito Pero de repente Empiezan a hacer obras Y empieza a aumentar la turbidez Como veis aquí en esta foto Que veis que es como un barro ahí Bueno, pues el ornitorrinco Se verá afectado Porque ahí ya no puede vivir Ahí ya no puede construir madrigueras Ahí ya no puede cazar Ahí ya no puede criar a sus crías Todo eso va a afectar un poco A las poblaciones Pero bueno Hay otras cosas Muy muy interesantes Del cuerpo de los ornitorrincos Que seguro que desconocíais Porque yo Hasta que me empecé a leer Más cosas de los ornitorrincos No sabía nada Y es que Tienen un mes polón En las patas posteriores Tanto a los machos Como a las hembras Pero la característica Más importante Es que los machos Tienen una glándula Con veneno ¿Y sabéis para qué Tienen esa glándula Con veneno? Pues para cuando Un depredador Les quiere atacar Hacen Y le dan Le clavan El espolón Y el espolón Suelta ese veneno Y deja paralizados A sus depredadores Y así le da tiempo A poder escaparse Bueno Fijaros en esta carita Tan mona que tienen Bueno ¿Veis ese pico tan grande Que hemos dicho Que se parecen un poquito A los picos de pato? Pues además De lo que os acabo de decir Del espolón Tienen otra curiosidad Importante De los ornitorrincos Es que utilizan Su pico Para orientarse Bajo el agua Y detectar A sus presas Tienen un sistema De electroreceptores Que con unos campos Magnéticos Y eléctricos Bajo el agua Localizan Donde están Esas pequeñas presas Y en vez de utilizar El olfato Porque bajo el agua ¿Qué pasa con el olfato? ¿Podéis oler algo Debajo del agua? No, ¿verdad? Bueno Pues ellos han desarrollado Bueno Evolutivamente Han conseguido Quedarse con esta propiedad Que les permite Pues ser muy buenos Depredadores Y luego Me he encontrado Esta cosa tan divertida Que seguro que os va a gustar Que está relacionada Con el título de hoy Que es Ornitorrinco Ornitorrinco Atrévete Y pega un brinco Así que ahora os invito A todos a que peguéis Un brinco en vuestras casas Y para acabar Pues bueno Seguro que Cuando hablamos de ornitorrincos Muchos de vosotros Estaréis pensando En un ornitorrinco Muy famoso Que aparece en algunos dibujos animados ¿Sabéis a cuál me refiero? Bueno Os voy a dar una pista Se llama ¡Sí! Es el Perri El ornitorrinco Bueno Pues con todo esto Que os he contado Los ornitorrincos Seguro que vosotros Al leeros ahora Un montón de enciclopedias Ver otros vídeos Hablar con vuestros padres Y madres Y hablar con otros amigos Vuestros Seguro que encontráis Muchas otras curiosidades Que estoy segura Que querréis Compartir con vuestros amigos Bueno Os mando un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima ¡Gracias!